Guita aquí Sinceramente un placer Después de mucho tiempo Mis ojos te vuelven a ver Después de mucho tiempo Mis ojos te vuelven a ver De pronto mi corazón Apasionado quedó Y desde aquel instante Todo el amor se convirtió Y desde aquel instante Todo el amor se convirtió En esta sala me quiero cantar En esta sala me quiero cantar Bueno, me pido en mi guitarra Por caminos me llevaré La noche, la luna y tú Y el son del amanecer Por las horas que pasan Es en las ansias del pie Por las horas que pasan Es en las ansias del pie Las cosas tienen tu amor Me hacen soñar y llorar Mi corazón te llama Cansosamente a despegar Mi corazón te llama Cansosamente a despegar Cansosamente a despegar Cansosamente a despegar Cansosamente a despegar Su vida es limitada Porque a mí no te llevaré Gracias por ver el video.